En esta clase tú aprendes ahora cuantifiers, los cuantificadores. En las clases pasadas vimos el there is y there are. Hay un restaurante, hay algunas tiendas, hay un parque. Pero para expresar mejor esto es importante que tú sepas los cuantifiers. Si tú quieres decir que no hay nada, no hay una tienda en tu neighborhood, en tu barrio, tú dices In my neighborhood there is no stores. There is no store, perdón. There is no store or there are no stores. There is singular, there are plural. In my neighborhood tú puedes decir There is a park. In my neighborhood, en mi barrio, hay un parque. Entonces no significa cero. A significa uno. Some, algunos. Ejemplo. There are some restaurants in my neighborhood. Hay algunos restaurantes in my neighborhood. Si tú quieres decir que hay muchos, tú dices There are a lot of banks in my city. Hay muchos bancos en mi ciudad. There are a lot of banks in my city. Entonces acuérdate de estos cuantifiers. No significa cero. There is no good restaurant here. No hay un buen restaurante aquí. A significa un o una. There is a park in my neighborhood. Hay un parque in my neighborhood. Some, algunos. There are some good cafes around here. Hay algunos buenos cafés por aquí. A lot of muchos. There are a lot of supermarkets here. Hay muchos supermercados aquí. Ahora yo quiero que tú va a nuestro website y complete los ejercicios relativos a esta clase. Thank you very much. I'm Felipe Gib. See you next class. I'm Felipe Gib. I'm Felipe Gib. I'm Felipe Gib. I'm Felipe Gib. Gracias por ver el video.